El punto principal del acuerdo entre el gobierno y los promotores de la protesta en La Mojana es el cierre controlado del DIGE conocido como Carregato, pues desde agosto de 2021 viene causando constantes inundaciones en esta vasta región que compromete a los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar. El compromiso que hemos asumido desde el gobierno del cambio es que efectivamente vamos a darle toda la importancia para resolver estos problemas de fondo, que implica acciones de reactivación económica de la zona, que implica resolver el problema de la entrada del río y las inundaciones de fondo, que tiene que ver con el diseño y construcción de unos vertederos que eviten que hacia el futuro se sigan presentando estas inundaciones. Los acuerdos también incluyen una serie de acciones a mediano y largo plazo para garantizar la productividad agrícola de una zona que abastece de alimentos a varios departamentos del centro occidente y norte del país. Veo sensatez de parte del gobierno y nosotros también somos sensatos, lo que queremos es secarnos la pezuña y en 15, 20 días comenzar a sembrar, eso es lo que queremos, doctor. Producto de las protestas y los cierres, sobre todo el de la apartada entre Antioquia y Córdoba, varios productos básicos de la canasta familiar ya presentaban escasez en las plazas de mercados de los departamentos afectados. Producto de las protestas.